muy buenas a todos mi nombre es juan febles de podcast linux y estamos aquí en otro tema que tiene que ver con este curso con caden live y que poco a poco vamos desgranando cómo entrar en caden live sin perderse hoy vamos a una parte muy muy importante que es la corrección de color esa parte de los efectos en los cuales como anteriormente hemos visto con el audio y en general vamos a centrarnos en el color para que tu imagen para que tu vídeo esté con una corrección de color lo mejor posible y que bueno pues destaque entre otros vídeos que hay por ahí yo creo que esas pequeñas sutilezas donde mejoramos anteriormente el audio ahora el vídeo vamos a hacerlo bien bueno estamos aquí estamos recuerden la organización de efectos para audio tiene la de audio y para el color vamos a pasar a ella tiene también la de color aquí vemos los espectrogramas de los tres colores rgb y no voy a entrar tanto en esto porque es más complicado vamos a darle al play he silenciado el audio para que no nos moleste mucho y aquí vamos a ver cómo bueno se va moviendo vacilando dependiendo de la cantidad de color que tenemos y todo el detalle podemos ver que podemos hacer bueno varias mejoras voy a hacer las más sencillas esto es un mundo y hay gente que trabaja en esto y que bueno son especialistas en esto prácticamente vamos a tenerlo claro vamos a solo incidir en varias cosas lo primero que podemos hacer es el tema por ejemplo d brillo amigable vamos a empezar a vamos a que lo arrastramos aquí voy a eliminar este y tenemos aquí vamos a ver cositas que podemos hacer nosotros le podemos dar mayor intensidad y ya quemamos y le podemos dar menor intensidad porque estaba ya muy quemado siempre sutilmente también tenemos el contraste vamos a ponerle aquí sobre todo para que le eches un vistazo recuerda que cuando tenemos activado el clip podemos arrastrar directamente a esta pantalla y el contraste lo mismo le podemos dar un poquito más de contraste y un poquito menos recuerda que aquí nos divide y podemos moverlo para que exactamente voy a ponerlo aquí a mitad de mi careto para ver cómo está quedando con efecto y sin efecto que también nos va a dar bastante información de cómo vayamos dando bueno hasta ahí yo creo que hay más está el de curvas también voy a ponerlo por aquí este mejor este de aquí este lo conocerán los que han trasteado con jeep vamos a eliminar esto para poder ver y donde aquí le podemos ir dando más intensidad de cada uno y ver cómo queda e ir probando pues con efecto igual queda bastante más de aquí puedo ir probando aquí y arrastrar recuerda aquí para ver cómo queda podemos ir arrastrando la verdad que queda bastante bien este trabajo también si vamos trabajando también con el comparar efectos bueno yo creo que aquí sobre todo el que funciona muy bien y el que la verdad es uno de los que más se trabaja es el realce gama y ganancia vamos a arrastrar aquí y vamos a definir lo que esto es esto vale real se va a ser para sombra gama va a ser para tonos medios y ganancia va a ser para luces y a partir de aquí pues podemos dar que en realce que son las sombras queremos dar un color más amarillo lo pasamos para aquí vemos cómo le va dando y después aquí le podemos dar mayor intensidad o a ver aquí y vamos viendo cómo va quedando y siempre le damos a mitad y aquí podemos ir viendo lo ven es muy sutil vamos a darle aquí aquí se va a notar más si queremos darle un pequeño siempre muy sutil con todo eso miren la cara como ya se me queda muy colorada o sea que tendríamos que ir probando y muy sutil a ver si lo coja aquí bien y después aquí de las luces pues igual aquí un poquito aquí y veamos cómo queda aquí un poquito teñido no yo creo que aquí le quitamos le damos intensidad o le quitamos intensidad a las tres esto sería como se hace lo que se llama el talonaje el darle ese aspecto más cinematográfico que evidentemente yo no controlo tanto pero bueno trabajando un poquito estos tres aspectos se puede ir dando una mejora si no le damos botón derecho y volvemos al mismo y aquí botón derecho supongo y llegará a lo mismo pues bueno pues ahí empezar a trabajar y empezar a ver cómo podemos mejorarlos y viendo aquí también el espectrograma a ver cómo queda una iniciación digo esto es súper específico hay verdaderos especialistas que trabajan sólo en esto es darle ese color esa corrección de color que bueno pues buscando más azules para clic que tengan que intentar mostrar aspectos más interiores de interioridad eso hay un mundo del lenguaje cinematográfico que aquí no evidentemente no vamos a dar sólo es para que sepas tres de los muchísimos muchísimos filtros que hay sólo para la corrección de color y la imagen empieza a trabajar a probar siempre desde mi punto de vista con bastante sutileza menos que quieras transmitir algo muy específico y bueno que ya conoces que tenemos una organización de color también aquí para que le saques mayor partido a esa parte y no te olvides de trabajar la comparación para ir probando aquí mismo como puedes mejorar esos videos para que tengan un color que tú desees trasmitir como siempre bueno bueno por mi parte nada más solo una pequeña introducción y nos vemos en el próximo episodio porque que ya vamos a trabajar con los fotogramas clave. Lo que vamos a hacer es que en un mismo clip el efecto no sea siempre el mismo y estático, sino que pueda ser dinámico y podamos modularlo a nuestras necesidades. Por mi parte nada más, recuerda que todo esto lo estoy dejando en podcastlinux.com barra cadenlive y que, por favor, si te gusta, compártelo para que más gente pueda meterse en este interesante mundo de la edición de vídeo libre a través de Cadena Live. Un abrazo muy fuerte, cuídense mucho y nos vemos en una semanita aquí. Chao.